Fue diferente Es un culturista clásico El culturismo senior es un culturista clásico Claro Marjala Este es Maxi Oye, esta es Maxi Claro Gire nuevamente frente a los jueces A ver 6 pesos, pero yo no entiendo Esa ropa de convicción No es Aceptada Tiene que cambiarse de color entero Esa es la escoteca, ahí es cero Esa es la escoteca, ahí es cero Esa es la escoteca, ahí es cero Esa es la escoteca, ahí es la escoteca Esa es la escoteca, ahí es la escoteca Está mucho Lo sacaron, lo sacaron A ver, sigan acá Son colores cero En la escoteca, en la escoteca Ajá, claro Sí A ver, mira Sinceramente Son colores cero Ya, la mierda No hay que pensar con mucho Yo tengo una vela, me ganas de la derecha Ajá A nivel internacional A nivel de Perú no se puede A nivel internacional sí A nivel de Perú no se puede ¿Va a salir solo? No solo, no sé una demostración por qué lo ponen ¡Ah! se ha cambiado de tren No ten series ¡Defente de todo eso! ¡A ver! Primero podemos27 Ah, 2 dadas Las piernas y las rodillas trabadas y estiradas. A ver, con 2.31, no puede estirar un pie hacia el otro lado. Los dos pies paralelos. Si no te tire, estaca atrás, abuelo. Tierra hacia el frente. De frente, doble veces. Expansión de dorsales. Expansión de dorsales de perfil tórax. Santillán. Es clásico. Es una locura, maricón. No están en parámetros de culturismo, papá. Esto no es clásico ni clasificio. Doble díceps. Expansión de dorsales. Mira, mire ese pie es el trasero. Echco! 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 Tríceps. Claro, pues sí es perfecto. Tríceps. ¡Te freunde a la pierna! ¡Aquí está piedra a la pierna! ¿Y esa pierna? ¿Jemes? ¿Aquí está piedra a la pierna? ¿Jemes? ¿Éste es el chibola de ahí? ¿Se freunde a la pierna? ¿Hay una pierna? ¿2 3 3 aquí? ¡Ven ahí! ¡Buena! ¡Buena, Jemes! Descanse Dos, tres, tres Pueden hacer la guerra Pueden hacer la guerra Pueden hacer la guerra Pueden hacer la guerra Samuel Rodríguez Peña King King Roscallao Ganan la categoría Alcubidaya de oro Para el primer lugar Y con el viernes 130 Johnny Maxis Falcon Finn King Wilder Por que los medallistas Aglutinense como Con Johnny Maxis